Amigos, se juega, mirá, pidieron acá grabar, Kansky pidió grabar, lo pedían y volvió a las tablas. Contaña, saludos para México, para Zapata con su amiga especialmente. Para Zapata y para todos sus fans mexicanos, Kansky. El señor Rosales que me saludó él otra vez. Rosales. Rosales. Todos los amigos de México. Para todos los amigos de México. Y esperamos cantigar a Sauron ahora. Misli, Misli, el dios. El dios Azteca. Sauron viene acá. El dios Azteca. El dios Azteca que pidió, dice que tiene un sacrificio para el Interna Verde. De prender los fuegos, como hacían los viejos. Pancho Villa. Mirá, le habla. Zapata. Pancho Villa. Güey. Mirá, mirá, güey. Güey. Mirá que le decimos a Zapata. Oh, Pokémon. Mirá que le decimos a Zapata, Zapata vive. La lucha sigue. Pokémon, hijo de la chingada. Y le decimos, chingate tú mismo, un término nuevo que tenemos ahora. No, no, no es chingate tú mismo. Sí, sí, un término que inventamos, señor. Chingate tú mismo. Bueno, preguntarle, esa lo va a llevar. El chingate tú mismo. Se juega, se juega, se juega. Se juega. Chingate tú mismo. Chingate tú mismo. ¿Qué hicieron ustedes? Lo hicimos nosotros. Ese es nuevo. No existía en México. Estas mexicanas, perdón. Yo lo voy a implementar porque tiene mucho sentido chingate tú mismo. Viste que le gustó. Betusto lo inventó. Chingate tú mismo. Mirá, ya le traigo todo. Tranca moto. No, no, no me insulten. No soy Martín de Tacuarembó. Tranca moto. Martín está muy conforme con esto. La verdad es que esto propera. Esto, viste, ya a Martín le gustó. ¡Ah, el hongo! ¡Ah, mierda! Si Martín me echa para adelante estoy frito. Pido de culpa a todos los lugares. Larry se acaba esto. Mirá, mirá, pero sabró. Parece que poco le importa a todo. No, al contrario. Prosperar. Mirá el reciclaje. Mirá dónde quiere instalar. El caballo de la muerte. Sí. No. No. Instalar. No. Instaló. Instaló el caballo de la muerte. Te lo dije. Ese caballo va a tener grandes problemas. El caballo de la muerte. Horrible. Ese caballo. Mirá. Sin miedo al destino. Pero mirá. Sin miedo al destino. Mirá. Mirá. ¡Bumba! Muerte a eso. Muerte a todo. Y ahora. Ahora es mierda. La posición preferida de Martín de Tacuarembó. Trancale todo. Sí. Pesó el bikini open. No, no. Tranquilo. Todo ha terminado. Todo ha terminado. No. Todo ha terminado. No. No quedando otra. Oh. Todo ha terminado. No. Ese es un gran animal. Eso se va. Eso. Eso no puede existir. Eso no puede existir. Oh my God. Oh. Oh my goodness. Esto se acaba. No está tan fácil todavía. Cheatbuster. No está tan fácil. Ah, estaba clavado con una staca. No. También de todos. Nada. I give it to place. Todo depende. Tranquilo. Ni se acaba esto. Está jugando todavía esto. Al field. ¿Cómo? ¿Cómo se? Se mete. Callado. Callado. Enfermo. Callado. ¿Y el monstruo que dice nada? El monstruo no dice nada. No dice nada. No dice nada. Está mirando. Absorpto. 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 Mirá el instana verde durmiendo. El instana verde. Un Pokémon. No, fue espectacularmente. Estoy de acuerdo de todo el mundo. Mirálo. Oh. Ah, buen. ¿Cómo? Pero esto, esto, Larry. Esto no puede ser verdad, Larry. Yo no quiero creer esto. Yo esto no lo puedo creer. Acá, las lances, mira. Esto es una jugada fuera del contexto. Me parece que acá se chingó, eh. Se chingó. La chingada. Ah. Acá se chingó. Ah. ¿Qué culo con unos lances? Mirálo. La chingada. La silenciosa. Con la chingona y la familia. Acá se viene algo horrible. Acá viene algo tremendo. Oh. La silenciosa. Volve. Volve. Oh. China. Volve. Y no comió el pincho. No comió el pincho. Y no comió el pincho. No comió el pincho. No entendimos eso. No. No. Me parece que hizo bien. Mirá. Totalmente de acuerdo. Con un plan que desconocemos. Sí. Mirá. Ah. Oh. Qué lance. What is a lance? Esa. Pero mirá. Highlander es el lance. Highlander. Oh. What the fuck? What the fuck? What the fuck, boy. What? Nosotros también. Nosotros también queremos lo nuestro. What the fuck, boy? What the fuck? No era retroceder. Mirá lo que le quiere hacer. ¿Qué le hice? Mirá lo que le quiere hacer. Mirá. ¿Qué lo tiró? Ay, qué bien. Ahí sí. Y eso viene igual, eh. Ahí sí viene igual. Check. This is mine. Pumba. Torre. Opa. Oh. Mirálo. 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 Lo saco acá, mirá, mate. Mirálo. Casi, casi. Mirálo. Mierda. La sacó de la galera. ¿Y esto cómo? ¿La sacó de la galera? La sacó muy bien, eh. Mirá. Aquí se equivocó. Qué jugá, qué jugá, tremenda. Mirá. Mirá un Pokémon, mirá un Pokémon. Se va, se va. Mirá un Pokémon. Qué horrível. Que nos va sin llamas. Tranquilo, tranquilo. Sultango. Mirá, siempre encuentra una. Sí, sí, pero... Única. Mirá. Apretó las nalgas. Apretó todo. Mirá. Mirá. Y volvé. Y ahora sí casó la dama, el monstruo este. Nos casó la dama. Otra vez a la misma posición. Pero la tiene que ver. La tiene que ver. Mirá, el monstruo ya vio todo. Mirá, el monstruo. El monstruo vio 40 jugadas para adelante. Pero... Houdini. Se vio dos veces. Houdini. Houdini. Cuidado. Houdini. Se vio dos veces y nada vio. ¿Dos veces? Dos veces se vio. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? ¡El titán! ¡Subí! 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 ¡Ah! ¡Dos! ¡Dos! ¡Subí! ¿Qué es esto, la puta madre? Bueno, acá se terminó todo. Bueno, gracias. No, acá llegué a defender. Y se ríe. Y se ríe. Tranquilo. Pará. Tranquilo. Y tranquilo. Tranquilo igual. Y más, tengo caballo high que y caballo por pegado que es más fácil. Tica. Tica. Mirá. Y el tipo... ¡Ah! Y acá se viene la... Mirá, qué, qué, qué. Mirá lo que encontró Karski, ¿eh? Mirá lo que encontró... Amigos, qué gran partida que ha sido esta. Esta sí que fue de Achay Tizer, ¿eh? Merece que aparezca, ¿eh? Mirá. Se nos fue. No va, se nos va. Y apareció porque... No. Se nos fue, Saurón. Establemente. Una gran partida. Torre, caiga acá. De las duras, amigos. Se nos fue, Saurón. Y explica ahora el monstruo, mirá. Torre acá. Pero explica. Y no tiene redes. No, no. Pusiste Torre acá y... Ganó bien Karski acá, ¿eh? Pará los fans de México. Saludos, abraven. Muy bien. Saludos, abraven.